qué tal gente de tienda el dragón bien tenemos ya disponibles estas repes que no están en la colección obviamente yo hace muchos años compré una colección importante importante ya mi amigo que me vendió la colección según está viendo este vídeo un saludo pero le compré una colección importante de llamas y yo tengo casi todos no me faltan ninguno estos son los repes que tengo de esos tengo tres que cada uno si alguien por ahí tuviera alguno repe que de repente quiera negociar me avisa por favor y si no tengo estos disponibles para que tú puedas llevarlos también a tu colección y armar tu colección de o llamas que es una colección bonita no es tan grande no es tan amplia pero si es bonito porque todavía las puedes conseguir todas a buen precio no no son muy caras así que tengo disponible este o llama oscuro estos son a ver a ver a ver de la misma edición dp 02 dp2 son los oscuros los verdes también son dp2 y el llama el yellow es de y o sea así que ya saben que estos son caritas ya bien antiguas que tenemos disponibles a porque ya no como les comento yo ya hace bastantes años tengo una colección de llamas y voy a estar atrás amigo gracias por la colección yo desde ese tiempo tenía todo no me falta nada casi estas son las repes que encontrado así que si desean pues aquí estamos para que nos escriban y si no vamos a hacer la fe de la merca llevando todo está todo esto estas cartitas estamos en el mismo estado mismo lugar mismo ahora mismo sitio y obviamente hacemos entregas acá si quieres nos puedes ubicar en la tienda estamos entregando en la calle de acucho sila con jerusalén de 10 a 8 de la noche y estamos en todas las redes sociales como tienda el dragón así que no dudes en escribirnos para poder hacer una entrega o sea así que la tienda está en la tienda está en la tienda donde se presentamos en la tienda ya que llegamos en el と i de a hacer la tienda está en la tienda y lo真的是 en el el propio caso de el chief de atención que se presenta en la tienda en el al agropecu WhatsApp de 10 a 9 .. y te va a de un nuevo caso que se presenta en el y te va a la tienda es aquí y te va a la tienda resumisión que se presenta en la tienda